El coordinador ejecutivo de bomberos Nariño, Capitán Francisco Ruiz, dijo que las inspecciones están dentro de la normatividad con el fin de informar a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. El objetivo de la reunión del cuerpo de bomberos de Nariño es, primero que todo, la visita normal que hacemos en todos los cuerpos de bomberos como coordinador departamental, me corresponde hacer una evaluación dentro de la institución en toda la parte administrativa, operativa y de organización de la misma. Dijo además que los bomberos deben certificar con lo que cuentan y señalar lo que les falta. Para poder mirar en qué situación se encuentra, como logística, como operacional y como administrativa. De eso sacamos una conclusión a nivel del departamento para informar a la Dirección Nacional para mirar las falencias que tenemos dentro de nuestro departamento y tratar de llevarlas a reforzar en las partes donde estamos fallando a nivel de cuerpos de bomberos en el departamento. Dijo que es necesario que las entidades de socorro cuenten ojalá con lo necesario para poder atender las emergencias. A nivel del departamento ha crecido y tenemos el 100% de cuerpos de bomberos conformados en la parte administrativa ante todo, pero que tenemos que tener en cuenta que son cuerpos de bomberos que necesitan el apoyo de los cuerpos de bomberos antiguos con experiencia para poder fortalecerlos y llevarlos a donde queremos nosotros, a una nivelación completa en la parte de capacitación para la atención de emergencias de este servicio público esencial como lo contempla la ley 1575. Y dijo que las inspecciones se las hará de manera frecuente no solo a Ipiales, sino a los 64 municipios que componen el departamento de Nariño. Para que ellos tengan en cuenta que los cuerpos de bomberos nos rige una norma que tenemos que cumplir y que tenemos que llevarla a cabo para que no hagan problemas internos entre los mismos bomberos. El comandante de bomberos Ipiales, teniente John Harold Mora Potosí, dio a conocer de esta visita. Quien viene a realizar una inspección en nuestra institución y poder certificar la idoneidad. En este caso se va a hacer de igual manera una reunión con todo el personal para que se tenga en cuenta todas las recomendaciones que por parte de la supervisión se realiza en lo que tiene que ver el cumplimiento de la ley y los servicios que se presta a la comunidad para prestar un servicio eficaz y eficiente y de igual manera la contratación con los municipios. Señaló que es importante que no solamente el departamento de Nariño, sino la Dirección Nacional de Colombia, sepa en qué estado están las entidades de socorro de este departamento fronterizo. Bueno, estas son inspecciones que se realizan periódicas y hacen que nuestras instituciones estén acordes y cumpliendo toda la normatividad vigente. En este caso vamos nosotros a presentar algunos informes, vamos a presentar todo lo que tiene que ver con la operatividad de nuestra institución, de igual manera el inventario de recursos con el fin de que la supervisión y la delegación departamental de bomberos tengan conocimiento de la capacidad operativa de nuestra institución y de esta manera se pueda apoyar en las emergencias que se presenten a nivel regional.